Esta semana se hizo la presentación de la ex magnífica Mayra Jauregui en el programa Todo Bien de la Red ATV. Con un poco de nerviosismo y tras un mes de puro ensayo, por fin la sede de gobierno tiene a su corresponsal de dicho programa. Bueno, en este momento nos encontramos en las instalaciones de ATV y junto a una hermosa mujer, Mayra Jauregui, Mayhuita. Hola, bienvenida al programa Jet Set y bueno, contentos porque tú comienzas a conducir un programa de televisión ya bastante conocido. Hoy es mi gran debut televisivo, estoy un poco nerviosa, pero estoy feliz porque es uno de mis grandes sueños hechos realidad. ¿Cómo te llegó la invitación para conducir este programa y para trabajar en televisión? Bueno, como todos, ¿no? Un casting y bueno, van seleccionando a las personas y bueno, quedé yo. ¿Crees que ha sido solamente por la cara bonita, por el tamaño o qué es lo que han visto en ti? Bueno, yo creo que hace mucho, ¿no? O sea, creo que el plus es ser un bonita, ¿no? Creo que el plus es ser un bonita, ¿no? A ver, el fuerte ha sido, ¿no? Lo que ellos estaban buscando, un perfil de madre joven, ¿no? Madre joven, bueno, estudiada, que puede, digamos, no sé, dar consejos y tips de mamá, ¿no? Un mes hemos estado trabajando con el departamento de prensa porque obviamente no es solo venir y conducir, ¿no? Muchísimas gracias por esta nota, gracias por esta bienvenida.